Karen M. C. Kulay y Kirsten Smith que escribieron el guión de la cinta original adaptando la novela homónima de Amanda Brown, se encargarían del texto de esta tercera película. Aunque no se conocen por el momento grandes detalles sobre la premisa de esta cinta, Deadline apuntó que la intención para esta nueva entrega de Legal y Blonde es centrarse en un mensaje feminista que subraye el poder de las mujeres. 5. Ganadora del Oscar por Walk the Line 2005, Wither Spoon brilló el año pasado con la miniserie de HBO, Big Little Lies que protagonizó junto a Nicole Kidman, Laura Dern, Silene Woodley y Zoe Kravitz y que tiene confirmada al menos una segunda temporada. La actriz estrenó este año la película de Disney, Agarwin Kaling Time, y en el futuro está previsto que lidere junto a Jennifer Aniston una serie para Apple acerca de un grupo de profesionales que trabaja en los programas informativos matinales de la televisión. ¡Gracias por ver el video!